El cierre alcalde, como sugerencia y pedido, conozco de que, bueno, y lo que ya decía Javier, el compañero Javier Panamá hace algunos días, el hecho de que se paran los vehículos. He estado conversando con los choferes, con el mecánico, y él con anticipación ya da el informe de qué cosas están de cambiar, qué cosas están por ser para que se compre, etc. Y lamentablemente no se están obedeciendo los informes mecánicos, no se da paso, y pues algunos de los directores, no sé si directores de obras públicas o la dirección financiera, lo cierto es que más bien dejan que el carro funcione hasta que completamente se para. Y eso le termina costando más al GAT municipal, de tal manera que el pedido es que de su parte se ordene, obedecer los pedidos que hacen mediante el informe mecánico de parte del ingeniero Patiño. Alguien que, por cierto, me consta, siempre está prestando dinero, y eso no debería ser así, el empleado está para cumplir su rol, pero no así, prestando dinero, para que luego... Son cosas que realmente se están estancando. Todo indica desde la parte financiera. Conversado con los choferes, el anterior financiero del GAT municipal jamás permitía que los vehículos se paralicen. Y esta es la administración en la que los vehículos, cada vez, todos los vehículos se han paralizado. Todos los vehículos se han paralizado, por no obedecer las compras que se deben hacer. Entonces ahí solamente es cuestión de su parte, señor alcalde, pedirle que se hagan caso a estos informes. ¡Gracias!